hola qué tal mis amigos una vez más le damos la bienvenida a la octava entrega de este curso básico de audacity que estamos llevando para todos ustedes nuestros suscriptores en este momento vamos a tratar un tema también muy interesante dentro de lo que son los efectos en audacity y un efecto muy conocido y que las personas le gusta mucho incluirla sobre todo los dj es el efecto que tiene que ver con cambiar el tono de la voz y lo que tiene que ver con aplicar eco a sus presentaciones sobre todo multitudinarias así que en este momento de música y ciencia nuestro canal le trae esta octava entrega de este curso básico de audacity en su versión 2.0.6 es donde queremos llevarle un tutorial de calidad que les sirva para que usted pueda seguir avanzando en este tema de la edición del audio y las narraciones y que pueda sacar el mayor problema así que abrimos nuestro programa de audacity en el menú inicio como estamos acostumbrados se damos esta ventana o le damos aceptar entonces en este momento yo voy a grabar voy a grabar un audio y luego a ese audio le voy a hacer modificaciones para que ustedes vean en qué consiste cambiarle la voz o lo que nos le llamamos según el comando de efecto el tono a una canción a una narración en qué consiste y ustedes lo han visto lo han escuchado cuando usted quiere que la voz sea más aguda entonces usted aumenta los agudos cuando usted quiere que la voz sea más grave entonces aumenta las notas graves bajando o dándole ganancia entonces vamos a ver estos efectos inicialmente yo voy a grabar una pista y luego esa pista le voy a hacer los cambios de lugar para que ustedes puedan escuchar buenas noches mis amigos aquí una vez más en su programa canal de música y ciencia llevándole a ustedes un contenido de calidad compartiendo este programa tan interesante de edición de voz y de edición de audio como es audacity en este momento en su versión número 2.0.6 así que muchas gracias por por escucharme sintonizarnos para la grabación que yo tengo mi audio entonces tengo mi pista hay muchos errores obviamente como hemos visto la pista tiene sus ruidos a la hora que nosotros vamos a hacer un másterizado comenzamos eliminando ruido normalizando ecualizando comprimiendo y dando el fe el feita auto en hacer más de comandos de ediciones o de efectos que son necesarios para llevar la pista a una calidad aceptable no como mejor dicho estilo profesional entonces todo eso ya lo hemos dado pero en este momento no vamos a repetir esa parte sino que nos vamos a enfocar a lo que estamos diciendo a este pedacito simplemente de manera rápido yo le voy a generar un silencio y de esa manera ya no tengo que buscar mucho el micrófono que yo estoy grabando un micrófono de mucha calidad que se llama que es phantom esos son micrófonos de condensadores que tienen grandes alcances obviamente captan muchos ruidos de interno pero mantienen cierto nivel de calidad y como lo estoy utilizando con una interfaz eso me evita tener cierto ruido entonces no hay mucho problema yo no voy a hacer esa edición en este momento porque lo que quiero que se me se me enfoque en el efecto que quiero que se produzca ahí tenemos nuestra pista esto lo podemos poner más pequeño cortando un pedazo digamos que no tiene que ser tan grande el inicio simplemente por si acaso a veces uno tose hace algunos ruidos entonces para que no se escuche por respecto a ustedes uno lo corta pero no había nada que toser como dice pero que ahí estamos yo me voy siempre acá le doy un clic izquierdo para aumentar un poquito más el audio para que ustedes tengan una mejor apreciación este es el audio vamos a poner un poquito rápido nomás para que ustedes lo escuchen ok entró muy bien está el audio está bastante limpio estoy grabando a una hora más o menos que no hay mucho ruido y eso me ayuda un poco ok tengo aquí mi pista yo la voy a seleccionar que lo que me interesa a mí me interesa aplicarle efecto de cambio de voz pero yo era más o menos la voz mía pudiese a que se lo puedo aplicar a aplicar a una parte para que hagamos diferencia yo voy a agarrar esta parte ustedes llero mi voz ese es mi voz entonces yo voy a agarrar le voy a aplicar efecto y me voy entonces a donde dice cambiar tono en el cambiar tono ustedes ven que como se habla de tono aquí yo tengo el cifrado americano de notas en este momento por la captada o la que está determinada deben que sea una c sostenido eso se llama 2 sostenido que es equivalente o es lo mismo que decir re bemol entonces se ven 2 sostenido equivalente a re bemol desde hasta entonces yo puedo sacar mi voz aumentando o disminuyendo valores de frecuencia como están acá ustedes ven que anda entre 284 506 284 516 esa es la que yo tengo yo puedo variar eso aumentando los disminuyentes y luego dándole a vista preliminar para apreciar ese cambio en el caso particular no lo vamos a hacer así sino nosotros vamos a jugar solamente con este valor de porcentaje de caso ella está aparentemente cerca del centro si yo por ejemplo me retiro hacia la izquierda la voz mía va a ir cambiando y se va haciendo mucho más grave si la retiro hacia la derecha con los valores que van cambiando valores positivos entonces mi voz se va haciendo más aguda como cuando usted agarra un piano y comienza en la en el dos central y comienza a mover su mano con la tecla lo cual se ataca con un dedo sino el pianista de izquierda de izquierda a derecha entonces a medida que usted va aumentando las teclas va aumentando los agudos y entonces va subiendo entonces lo mismo pasa cuando yo voy para abajo ya no sería dos remis a sol las y dos sino para abajo sería dos y la sol para mi re todos y la sol bajando van entonces así mismo pasa con la voz cuando usted habla o canta usted canta en un tono usted habla con un tono una tonalidad de voz entonces está entre las siete notas dos remis a sol así o algunas intermedias como le llaman aquí sostenido o bemol pero eso es un curso de música lo explicaremos la idea de la siguiente que yo voy a disminuir el porcentaje ya yo tengo por el menos por predeterminado que entre menos 11 menos 12 por ahí me voz son un poquito más gruesa de hecho yo la uso mucho en mi tutorial vamos a darle a vista previa y nos va a dar a vista previa de la selección vieron pudieron ver si yo sigo bajando vamos a llevarlo como hasta 38 te van a oír algo frío si yo me voy después de la parte positiva digamos acá voy a comenzar teniendo voz bastante aguda o voz de ardilla como le llaman si le seguimos dando más para allá no aparece la voz de árbitro entonces vuelvo y repito cuando usted quiere cambiar la voz del artista o del narrador modular un poquito por ejemplo esto tiene utilidad cuando su voz es muy fina muy aguda y usted quiere dar una mejor impresión es preferible que usted utilice una voz más grave que da como un poquito más de seguridad cuando usted habla un poquito más grave entonces se puede bajar un poquito sin exagerar porque si exagera hasta usted mismo no se va a conocer pero si usted es alguien que habla muy grave y a veces tiene unos graves que parecen nudos que la gente no le entiende entonces en ese momento usted puede aumentar un poquito y yéndose a la derecha a la parte de los agudos es decir que el que habla grave que se vaya a los agudos el que habla agudos que se habla se vaya a lo grave lo ideal es tener más o menos una voz que sea agradable y que cuando las personas les escuchen de alguna manera puedan entenderle y eso es lo más importante algunas personas tienen la voz que no es ni muy grave ni muy aguda no tienen mucha necesidad de hacer esos cambios pero en caso de que usted tenga que hacer esos cambios ya sabe cómo que se hace se van al menú efectos seleccionan o la pista o parte de la pista donde quieran aplicar el efecto y se van a cambiar tono que es el menú que tenemos acá como le dije usted puede jugar con estos valores de frecuencia desde hasta y eso también puede resultar interesante o simplemente usted mismo puede cambiar los tonos como por ejemplo yo estoy en do yo puedo cambiar a fa digamos si yo lo cambio a fa también hay algún efecto entonces vamos a ponerlo en el sitio de prácticamente de inicio pero vamos a dejarlo en fa a ver que sucede buenas noches mis amigos aquí una vez más entonces más o menos prácticamente en el caso particular mío en fa el sonido es bonito pero como le dije puede cambiar el tono subirlo o bajarlo o puede simplemente cambiar aquí el porcentaje y con ese porcentaje ya usted estará modulando un poquito esa voz entonces ese es un caso vamos a aplicar ese cambio y ya se aplicó entonces si nosotros por ejemplo agarramos otro trozo podemos aplicar otros cambios que no sea ni de poner la voz aguda ni de poner la gruesa nosotros podemos por ejemplo agregarle yo acostumbro regularmente después de que ya he limpiado mi pista le he hecho algunos arreglos de edición y agregarle un poquito de efecto por ejemplo si yo me voy a después de seleccionar esta parte me voy al menú efecto me voy a donde dice eco eco tengo aquí unos tiempos de retraso que me lo de en segundo aquí tengo un segundo y aquí tengo punto 5 en el factor de decaimiento si yo le doy a vista previa escuchen que sucede llevándole agua de los dedos por dentro de la rectalidad hay una diferencia entre el tiempo de retraso y el factor de decaimiento de un punto 5 entonces se repite la voz ese efecto en algunos momentos es necesario para dar a entender que usted está en un sitio de una sala de concierto donde se repite su voz eso usted puede jugar también con los valores ahora ya yo he hecho muchas pruebas con eso y lo que me sirve perfectamente para ya hacerme sentir bien con el tono de mi voz es llevar esta parte a punto 1 ambos es decir en vez de tener punto 5 yo lo dejo en punto 1 puedo hacer puedo hacer esto copiar esta parte digamos control c selecciono aquí de una manera rápida control d es decir que yo con darle un eco de punto 1 y en el retraso igual se tiene un sonido agradable llevándole a ustedes un contenido de calidad y se oye muy bonito es decir que yo puedo hacer eso entonces que hemos aprendido en esta lección en esta lección hemos aprendido como ponerle a nuestra pista efectos de eco y como ponerle a nuestra pista efectos agudos o graves es decir aumentar los graves o disminuirlo entonces espero que este tutorial le haya servido si le haya servido y se siente satisfecho denle un like si quieres recibir a vuelta de correo todos los tutoriales que ya hemos hecho y que nos anteceden y lo próximo que pudiésemos hacer en el futuro le pedimos que se suscriban a nuestra canal y así tendrá la novedad en sus comentarios pueden pedir que le hablemos sobre algún tema en particular para tratar de complacer como nuestros suscriptores así que mucha gracia de música y ciencia está para servirle será hasta la próxima y Gracias.